Tierra de Talento Somos Broadway y venimos de Málaga Broadway realmente es un canal de YouTube donde solemos hacer parodias de musicales andaluzas Normalmente adaptamos películas de Disney o artistas internacionales Y todos nos lo traemos a nuestra tierra, como sería la versión andaluza Nosotros somos todos actores y actrices de teatro musical Estudiamos en la sala de Málaga, la rama de interpretación musical Y nos conocemos de clase Hasta luego Cuando el jurado vea lo que hacemos, espero que se lo pasen bien Lo que van a decir es que no tengo ni idea Elsa Tener valor Ya no puedo más Déjame entrar Ya no nos queda nadie Solo tú y yo Y ahora, ¿qué va a pasar? A mi muñeco de nieve Perdón Perdón, 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 perdón No me interrumpí este momento que me motivo Pero, princesa No te va de creer lo que ha cansado Ay, hola, no me asustes Que tu hermana se ha pirado Que aquí no está ¿Cómo? Que lo está poniendo todo perdido de nieve Ay, calla, niña, que te lo cuenta Y eres a nuestra reina Se ve que está cansado Así que ha picao billete y nos ha dejado Granada entera se he curtao En nieve congelada La sierra de Jato y Tatoa Muy bien, Eva Oye, estoy pensando que a lo mejor Si cambiamos el nombre De la sierra de Granada Seguro que aumenta el turismo En Sierra Nevada ¿Os gusta el nuevo nombre? Sí, pero podemos ir a buscar a mi hermana, por favor Sí, ¿por qué? Porque habrá que rescatarla, digo yo Sí, ¿por qué? Porque puesta en cualquier lado Tire titrando de frío Vale, déjame terminar agudo y nos vamos En Sierra Nevada Y ahora, si me queréis Irse La nieve brilla esta noche aquí más Ni una huella queda allá Granada es sepultado Por sevillana y soleá No dejes que sepan de ti Que no entren siempre me dio a mí Ya no hay más regla para mí Por fin Suéltalo, suéltalo No lo puedo ya retener Corazón congelado Hay colorante y estabilizante Y azúcar salivinable Les gusta esto el corazón de una mujer Déjalo escapar El frío a mí nunca me molestó Ah, ya no hay más regla 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 Carlos Baez, Claudia Zamora, Carmen Calle y Adrián Cuenta Ellos son Broadway yo voy a dar las gracias ya de entrada por lo que hacéis aquí por lo que hacéis en las redes por curraroslo de esta manera yo he disfrutado como un niño chico además esta historia que no puede ser ya más de mi pueblo Elsa y Anna el amor de dos hermanas que es precioso es precioso Isma Martínez ha sido una niña con una infancia feliz y le da a la estrella claro gracias muy buenas noches buenas noches oye a mí a mí me ha encantado de verdad me ha gustado muchísimo o sea vocalmente lo bordáis y me parece muy difícil cantar interpretando el personaje y afinando y siguiendo estando dentro sin salirte del personaje me parece algo también muy complicado gracias le llevo como puedo buenas noches la verdad es que me ha gustado lo que había hecho ha estado muy bonito como eso pero a mí me ha faltado alguna cosita más yo me hubiera gustado ver algo más explotar algo más o sea han cantado bien cantarse han cantado muy bien han cantado bien ha sido divertido yo no entiendo la estrella apagada y muy afinado había estado muy afinado yo voy a decir una cosa corazón congelado en Frozen ha entrado es que ha entrado pero es que ahora mismo están los de Disney diciendo cómo no se nos había ocurrido a nosotros Jesús Reina me ha faltado claridad en vuestra propuesta no sabía muy bien si estaba ahí parodiando la película a través del Andaluz o parodiando el Andaluz a través de la película lo que pasa es que me gusta muchísimo individualmente como lo habéis hecho y no sé qué podríais preparar para el futuro porque me atrae mucho que este género esté aquí ¿qué hay en el desafío? sí por favor queremos que pongáis vuestro talento al servicio de nuestra audiencia por eso en vuestra próxima visita deberéis versionar la película que decidan los telespectadores a través de nuestras redes sociales ¿aceptáis el desafío? ¿ellos lo aceptan? sí 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 Mariola Cantadero se ha apelado directamente a Granada sí es que no sé no me quiero reír me lo he pasado muy bien a ver en serio cantáis de lujo chicos o sea increíble ningún pero me ha encantado el problema que yo tengo es que yo soy una fiel seguidora del cine Disney me sé los diálogos de arriba abajo entonces como que me ha hecho un poco de pupita escuchar unas cosas que yo he tenido siempre en la cabeza de una manera determinada me ha hecho gracia me ha hecho gracia me ha gustado mucho lo del muñeco me ha encantado vosotras dos sois espectaculares incluso había momentos cuando se perdía el andaluz que parecía Ana de verdad ay gracias te lo prometo me ha gustado bueno el agudo increíble y es que me ha gustado ay gracias ay al final yo puedo decirte una cosa Mariela dime por favor que al final nosotros hacemos comedia para disfrutar y para hacer disfrutar al público y que lo hacemos en andaluz porque es nuestra tierra porque valoramos muchísimo lo que hay aquí y es que nos parece que tiene un potencial tanto para la comedia y para todo en ningún momento nos reímos ni de granada ni nada sino que es como esto encaja aquí y esto es un tesoro porque no lo vamos a usar por eso le he dado gracias que gracias pero a ver dos estrellas encendidas dos estrellas apagadas una cosita hay un ya he leído el desafío hay un hombre muy sabio hay un hombre muy sabio que dice que el humor es una cosa muy seria el humor es una cosa muy seria efectivamente activo los 20 segundos queda pendiente por parte de Jesús Reina José Mercé por mi parte ya no queda pendiente yo quiero comer dale yo quiero comerlo otra vez dale José Mercé tiene la pelota en su tejado dale será el malo de la película será el villano dale cuatro tres dos uno no 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 José Mercé te voy a decir una cosa ahora mismo venga ya ahora mismo eres el malo de la película bueno y que hago yo lo siento mucho de verdad no me ha dolido y lo siento mucho ¿cómo te va a doler? ¿pero cómo te va a doler? si eres pronto encantado para que nos doler a los cómicos siempre se nos exige más que al resto esto es algo histórico así que este programa porque lo valéis por eso se los exige más que al resto a partir de este momento espero que este programa se presente solo los cinco cómicos de la sala nos vamos por la puerta grande por favor gracias por favor bravo eres el jazade eres la madrastra de Sipiona esta experiencia la hemos vivido súper guay aunque no hayamos pasado ha sido muy divertido nos lo hemos pasado bien yo creo que a la gente le ha gustado aunque al jurado bueno a José no le haya acabado de cuadrar así que nos quedamos con eso te juro que creía que José le iba a dar y me ha dejado chafa realmente yo me hubiera gustado que hubieran hecho más cosas en el sentido de que ellas hubieran bailado algo que hubieran llenado más el espacio escénico joder no apetecería volver porque se pasa muy bien aquí pero no lo hemos conseguido pues ya está realmente son buenos artistas pero en esta ocasión pues no ha podido ser ¿dónde está Manu? mira Manu que salga Manu que yo quiero hablar con él que presenten a la siguiente participante que está ya preparada Manu Mercedes dice que le gustaría hablar contigo bueno pero que la siguiente participante presentala tú y cuando lleváis un rato que esto esté un poquito que haga falta bueno continuamos con nuestra siguiente participante no 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 continuamos si no sale Manu a hablar y si no me levanto yo de aquí me voy también ¿qué es lo que te pasa a ti conmigo? José que llevamos tres temporadas contigo Noé que yo sabe que muero contigo y yo abro la ventana que vive la mañana al cuarto y la cocina por ti eso lo sé yo ¿lo ves? no quiero hacer bromas que no se ría nadie de aquí después de tres temporadas cuando yo he visto que alguien venía aquí a hacer un poquito de comedia a intentar hacernos reír yo he quedado encantado con los brody yo he quedado encantado con ellos los brody sí y tú me lo preguntas si comedia eres tú José yo me he quedado encantado con ellos que yo creo ay ay míralo míralo José José pero no te da sentimiento no te da lástima José José se llama Olaf Olaf vamos a ver mira yo ya hazte amigo de Olaf me estáis poniendo en una tesis turra que de verdad me estoy sintiendo muy mal me estoy sintiendo muy mal me alegro porque creo que no he obrao bien yo si la comedia no tiene hueco en tierra de talento no sé si nos tiemblan los pilares José Mercé ay, 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 ay dale, 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 dale dale ya 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 que entra brosna dale, dale así, hola, así, hola hola, le ha derretido el corazón yo ya os digo que soy un neófito en lo de ¿cómo se llama? ¿cómo es Manu? ¿cómo se llama? mira que carita mira que carita más flamenca tengo que deciros que yo necesito que vosotros estéis ahí pero necesito que me hagáis más cositas y sé que lo vais a hacer así que desde ahora ya estáis en nuestra casa en tierra de talento muchas gracias final feliz para esta película que ha jugado por el drama por el conflicto por la urgencia final feliz estas fatíos se van por la puerta grande ellos son Broadway este cambio de parecer ha sido brutal porque no nos lo esperábamos al final esto te da mucha grisilla me alegro muchísimo de que José haya visto la luz José Mercé nos ha bautizado como los Brody que a mí eso me parece espectacular hombre para una vez que viene algo cómico y algo de humor al programa de tierra de talento pues también ha sido por darle una satisfacción y una alegría a mi mano está claro y bueno que muchas gracias a Manu porque es que Manu ha sido nuestro padrino claramente que ha insistido en que los cómicos también tenemos que habido en tierra de talento a Manu